Pistola SK Guns Pancho Villa La Revolución. Otra pistola 1911 que, aunque hecha por un fabricante estadounidense, conmemora los 100 años del fallecimiento del general de la Revolución Mexicana, Francisco Pancho Villa, mediante la inclusión en sus grabados de diversas imágenes y textos alusivos a dicho personaje. De calibre 38 Super, esta pistola luce en su empuñadura al Escudo Nacional Mexicano, y en su corredera las leyendas Revolución, el Centauro del Norte y Fusílenlo Después Averiguamos, además de mostrar diversas escenas del general montando a caballo o posando con sus hombres. De edición especial y limitada únicamente a 300 piezas, con el número de cada pistola grabado en su corredera, los colores en los detalles de cada componente se plasmaron mediante baños de oro y plata, y cada ejemplar cuesta nada menos que 7 mil dólares.